vamos a hacer un vídeo rápido gente hola a todos y sean bienvenidos a un repaso rápido de la información antes de que salga el evento de verano del 2018 la fecha de salida del evento será el día de mañana empezamos ya el evento seguido de como ya se imaginan tendremos directos habrá un poco de juego en directo charlas vídeos espero que roll espero tener cuarzo y si todo sale bien tienen uno que otro vídeo más preparado la fecha del evento es exactamente iniciando mañana el día 9 hasta el día 29 paralelo a esto también salió la información de la campaña de celebración por el 1.3 millones de followers en twitter otorgándonos así otros 10 en cuares el requisito en general es completar fue aquí la fecha para cobrar los en cuartos son desde el día 8 de agosto hasta el día primero de enero del 2019 así que si no lo cobran en ese tiempo si han creado una cuenta mucho más adelante del evento aniversario y demás iguales obtendrán su recompensa ahora bien la información revelada hasta el momento del evento del 2018 es que por el momento se sabe que la zona exacta será en hawaii este se supone que sería el tercer y último evento de verano cerrando el ciclo y iniciando el año que viene con otro ciclo de tres años probablemente de eventos de verano diferentes lo observan que tendrán un plus bonus en el drop y demás en este evento son franqui de verano artoria pendragon archer de verano amboni mary ride archer de verano elena blavatsky de verano robin hood tamamo lancer de verano y hoy jime lancer de verano hay con esa mal lancer de verano artoria pendragon meido de verano ishtar rider mordred rider nero caster de verano gilgamesh caster maria antoñeta caster de verano escasa hack asashin de verano netocris asashin de verano oda nobunaga berserk de verano marta ruler de verano el conde de monte cristo edmond dantes y cualquier versión de macho obviamente se incorporarán de acuerdo a lo que se vio en el pv los servants claro está de este verano por el momento se tiene confirmado como servan de cuatro estrellas déjalo a jan alter berserk y si este fan mate hecho porta gucci llega a ser verdad que por ahora lo es pues tiene katanas también se confirmó de que va a estar jan de verano y baraki de verano uchi wakamaru de verano por la imagen se puede pensar que vienen una mente de verano una mister heroine ex también de verano una vivi o parvati de verano y los tres custom dress que ya mostraron que el custom dress para robin hood de verano gilgamesh caster que lo convierte en un traje veraniego y a edmond dantes también lo vuelve un traje veraniego haciendo que tengamos un servan de tres cuatro y cinco estrellas con custom dress de verano que serían husbandos la máquina de invocación todavía no se conoce pero es cuestión de horas recuerden que el requisito mínimo para poder participar de este evento es completar fue yuki así que cualquiera puede jugarlo y con esto damos por iniciado el verano así que cambio de avatar también mucho mejor y nada más gente nos vemos en unas horas que empiece la espera no olviden que el mantenimiento inicia a la una de la tarde hora de japón y consta de cinco horas terminando a las seis de la tarde hora de japón del día 9 le dejo en pantalla cuál sería el horario de inicio del mantenimiento así que empiecen a gastar el ap y nos vemos mañana con suerte tienen algún otro vídeo el día de mañana más el directo que seguramente será la guía para usar las comand code o los nuevos s no vemos yo soy pante vos bye bye quiero dejar en el registro que si me escuchan mal la voz es porque estoy con un poco de tos eso y que creo que la coca no termina solucionando muchos problemas